Acompáñame a conocer la parte antigua de República Dominicana aquí en Santo Domingo. Hola, hola amigos aventureros, el día de hoy acompáñenme en hacer esta aventura tan bonita saliendo desde Punta Cana hasta Santo Domingo, hasta el casco histórico que es lo que vamos a ir a conocer. Específicamente fueron como 200 kilómetros para poder ir, o sea es un viaje un poquito largo de casi 3 horas. Y bueno, parte de lo que estábamos viendo es saliendo de Punta Cana, aquí me sorprendió mucho el montón de extranjeros haitianos en realidad esperando una oportunidad de ir a trabajar. Y bueno, estas son imágenes, ya son del recorrido en sí, como saben fue una ruta un poco larga, entonces íbamos haciendo tomas parciales mientras el guía nos iba contando un poquito de la historia de Santo Domingo, que la verdad es increíble, es un país muy rico en historia, culturalmente vale la pena visitarla. Acá estábamos viendo el faro a Colón, que la verdad, bueno, tuvimos la mala suerte de ir del otro lado a todos, pero bueno, ahí tratábamos de compartir con ustedes toda esta experiencia tan tan bonita de la vista que podíamos obtener desde el bus de la ciudad de Santo Domingo. Bueno amigos, nos encontramos ahora sí en la parte del casco antiguo de Santo Domingo. Vamos a hacer un pequeño recorrido con todas estas personas que vienen en el autobús del tour que habíamos pagado. La verdad va a ser una experiencia muy bonita. Todo el recorrido del guía nos ha venido contando parte de la historia de República Dominicana, y en especial de Santo Domingo. Y bueno, ahora vamos a hacer el recorrido con todos ellos para conocer un poquito más a profundidad de esta hermosa ciudad. Bueno amigos, estamos en un pequeño paseo aquí por la avenida. Vamos a ir a ver una pequeña película de la historia de la invasión de Francis Drake. Y este, que bueno, conocen muy bien que Francis Drake y la península de Osa también tienen su historia. Entonces, vamos a ir a verlo. Bueno, aquí parte del cine en el que vimos la película. Es una película súper corta, de unos cinco minutos, que explican, que explican, este, la invasión de Francis Drake a la ciudad de República Dominicana de Santo Domingo. Que, bueno, sí fue una invasión fuerte que hicieron los ingleses, donde quemaron parte de la ciudad y al final, pues, se llevaron bastantes riquezas de acá. Sí, Francis Drake en Costa Rica lo conocemos porque existe una parte de Costa Rica que se llama Drake o Drake, como le decimos allá, en la península de Osa, donde dicen que él también estuvo por ahí. Es un corsario famoso inglés. Entre las cosas que sé, es de, se le puede decir como la segunda o tercera persona que le dio la vuelta al mundo en barco. Y, bueno, era un corsario inglés que, obviamente, trabajaba bajo la corona británica que buscaba luchar contra los españoles. La verdad es que está muy interesante. El cine es en 4D, entonces es, es full adrenalina, pero la verdad es que está muy, muy bonito. Vamos a disfrutar de este recorrido y seguir conociendo un poquito más de la historia del Santo Domingo. Bueno, como somos un grupo grande de bastantes turistas de diferentes nacionalidades, al parecer, verdad amor, nos dieron estos audífonos, esta cajita, donde el guía va a hablar y todos vamos a entender el idioma. La verdad no sé cómo funciona eso, pero me sorprende la tecnología cada vez más. Bueno, no es un traductor, es un intercomunicador. Pero la verdad es súper eficiente, muy bueno, porque aquí el guía no tiene que esforzarse mucho con la voz, porque todos vamos con calma, escuchándolo. Y la verdad es que vale la pena invertir un poquito en estos servicios. Esta es la torre de vigía, por así decirlo, que había en la ciudad amurallada de Santo Domingo. La verdad es interesante, porque digamos, dentro de lo que nos contaron en la historia de la batalla con Sir Francis Drake, esta torre estaba presente, o sea, que fue testigo de esa guerra que hubo en 1500 y tanto, porque ya no me acuerdo en qué año fue. A la torre, aquel edificio era donde se guardaban las municiones, y vamos a subir. Una estructura de hace más de 500 años, es increíble. Dentro de la torre lo que hay es una especie de museo con proyecciones, que, bueno, no grabé, pero sí interesantes. Lamentablemente, bueno, Costa Rica no tiene nada de esto, y es algo que nosotros, los chicos, perdimos, el patrimonio histórico colonial. Y vean la vista que había, de la entrada de la bahía. Por cierto, vean qué barco más grande hay ahí, un barco carguero, o de grano, creo que es. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Los cañones que hay allá, que increíble. Como este país está hecho con mucho material marino, vean las piedras, no son las piedras típicas del río, de construcciones, sino que usaban piedra y agresivo, por así decirlo. Muy interesante. Tal vez algo similar a los que hemos tenido el placer de visitar Cuba, este lugar, con este castillo, por así, se me pareció al Castillo del Morro, si no me equivoco, allá en La Habana. Muy, muy similar. Interesante aquí, en la entrada de la fortaleza, esto es un cañón original. Las cadenas, allá. Aquí tenemos otro que está mostrando Ale. Y allá también hay otros. Es increíble. Es muy interesante, la verdad, la estructura del edificio. Es sumamente antigua. El otro punto histórico que teníamos que ir a conocer es la catedral acá en Santo Domingo, la primera catedral de América, y que, curiosamente, no permiten que las personas entren con hombros descubiertos o con ropa que llegue hasta la rodilla. Tiene que ir cubierta también. Entonces, si ibas sin eso, te daban una tela para que tú cubrieras. Aparte, bueno, adentro no se pueden hacer videos, pero bueno, yo me hice estos piratitas para compartirlos con ustedes. Amigos, esta era la catedral de Santo Domingo, de la primera catedral de América. Ahí hicieron un par de videos piratillas porque se supone que solo se pueden tomar votos sin flash. No se pueden hacer videos, pero bueno, ahí lo intentamos. La verdad es muy bonita, muy impresionante. Lo que noté es que entramos y salimos por los costados de la catedral, así, no por la entrada principal. Pero sí es una estructura muy, muy, muy bonita. Y con esta maravillosa escultura que estuvo al Colón, continuamos este recorrido por el casco histórico de Santo Domingo. Me hubiera encantado conocer Santo Domingo a profundidad, pero bueno, mi viaje a la República Dominicana fue otro completamente. Y por el momento era lo único que podíamos llegar a conocer. Más adelante tal vez nos daremos la vuelta para visitarla por completo. Amigos, la verdad es que ha estado muy interesante. Hemos hecho un recorrido pequeño, sencillo, bonito por la ciudad. La verdad es que es algo completamente diferente a lo que uno está acostumbrado, en especial porque Costa Rica definitivamente no tiene nada de arquitectura colonial. Entonces es algo interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención acá es que está muy dolarizado. Prácticamente no es necesario cambiar al peso dominicano porque en cualquier otro lado te lo reciben. Entonces, nada más así estar un toquecito atento al tipo de cambio para ver si la conversión vale la pena. Por ejemplo, 50 pesos, 58 pesos actualmente son un dólar. Yo que colecciono siempre un pequeño souvenir con un billete, el más pequeño, fui y cambié un dólar solamente para tener ese peso. que la verdad me hace muy feliz porque sí trato de coleccionar de los pocos países que he visitado un billetito y bueno, ahí estamos haciéndolo poco a poco que se haga grande esa colección. Estos cañones son reales de la época. Esta ciudad es patrimonio de la humanidad. Bueno, y dentro del puncedo nos contaban un poquito de la historia nuevamente de República Dominicana de lo que tuvo que ver completamente con la conquista española los primeros viajes de Cristóbal Colón recordar que aquí es un lugar donde estuvo Cristóbal Colón como tal de hecho en esta propiedad que está el guía ahí al frente es la última casa, por así decirlo de Cristóbal Colón en América y muy muy cerca de acá porque prácticamente es como decir la misma avenida en prácticamente casi el mismo edificio en la Embajada de Francia también fue la última casa de Hernán Cortés antes de conquistar México. La verdad es que es una cultura increíble una historia increíble. Bueno amigos, estamos terminando este recorrido por el casco histórico de Santo Domingo. La verdad es que ha sido muy muy interesante la experiencia conocer esta historia tan bonita de esta ciudad. La verdad a todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer de la historia en sí que somos amantes de la historia esto es fascinante. Se habla mucho de Cristóbal Colón y la importancia que la familia Colón generó aquí en Santiago. Y bueno, ahorita estamos descansando para ya retomar el bus hasta Punta Cana. Punta Cana no va a tener video en sí porque estoy en un hotel un poco alejado y la verdad no tengo como un acceso fácil para salir a recorrer la ciudad. Me hubiera encantado pero bueno, lamentablemente no. Así que hasta aquí queda. Espero les haya gustado esta aventura. Dos días por la República Americana. El primer video de la isla y el día de hoy aquí en Santo Domingo en la capital de la República Americana. Espero nos veamos muy próximamente en otra aventura más. Ya retomamos las aventuras de los motoblogs por ahorita haciendo una pausa técnica ahí para disfrutar y pues compartir con ustedes esta experiencia tan tan bonita. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Chao. Sin duda alguna República Dominicana es espectacular. Santo Domingo bueno, la parte histórica que fue la que conocí muy linda y Punta Cana ni que decir la verdad es que es un sueño poder venir a conocerla y visitarla y compartirla con ustedes. Nos vemos en una próxima aventura. Muchísimas gracias República Dominicana. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda si te gusta el video no olvides de darle like suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!